8.41 minutos de la mañana, 8.41, hablemos de más denuncias, historias que pasan con nuestra comunidad Ingrid. Hay una comunidad de siete veredas que están muy preocupadas porque el servicio de internet que les habría llegado con esas antenas Wi-Fi que se habían instalado en años anteriores o el año pasado específicamente, pues llegaba con esa promesa de conectarlos, de poderles dar ese servicio de internet para que los niños estuvieran haciendo sus quehaceres o sus tareas desde la casa, pudieran tener ellos también un mejor conexión en todo sentido con el tema de internet, pero resulta que se acabó ese servicio de internet. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Laura, son aproximadamente siete veredas, Miro Lindo, Cerro Azul, Caño Dorado, La Carpa, Cerritos y Colinas, que en este momento no tienen el servicio. Hablamos precisamente con una de las madres, cabeza de familia, que habla de la importancia que es para ellos tener esta antena cerca, pero también hablamos con Sisto Rojas, que es el presidente de la Junta de La Carpa, para que nos comentara de la situación. Son dos veredas diferentes, pero con el mismo problema. Bueno, muy buenas tardes. El problema que tenemos, Ingrid, es con las antenas, es que más de ocho días la antena no está funcionando, ni es para minuto, ni para whatsapp, ni para mensaje, nada de eso está sirviendo esa antena. Bueno, en este caso, ¿cuánto llevan ustedes sin servicio? Bueno, como le acaba de decir, llevamos más de ocho días, pero nos tienen con el gran problema. Y le pedimos a todos los funcionarios que competan, que le competan ese tema, de esas antenas, que por favor, por favor, la pongan a funcionar. ¿Por qué? Porque es que nos tienen así, que para mayo, que para este mes de abril, y así sucesivamente, y esta es la fecha que todavía no está funcionando. En sí, en sí no está funcionando. A veces trabaja, a veces funciona, a veces no funciona. Por ahora, más o menos, llevamos más de ocho días, que ni minuto, ni whatsapp no está saliendo de esa antena. Sí, señora periodista, muy buenas tardes. Para decirles que hace más de un mes que no tenemos señal de Wi-Fi, pues este es el único medio que nosotros tenemos para comunicarnos y pues para que nuestros hijos realicen tareas o talleres que les dejan en las aulas de clase. Entonces, necesitamos que por favor nos apoyen urgente con estas antenas Wi-Fi, que no nos las quiten y que nos aseguren la permanencia del Wi-Fi. Bueno, ¿y la importancia de ustedes para las comunicaciones allá? Pues no se ha podido, ahí hemos estado, porque no se puede uno comunicar ni con los familiares ni con cualquier problema que tenga uno allá de comunicación, no hemos podido. Listo, muchas gracias por estar en Marandúa y contar las problemáticas de su comunidad. A usted, Ingrid, muchas gracias, Marandúa. Laura, hay que decirlo y es que uno de esos puntos no tienen señal de celular. O sea, ustedes van a Mirolindo, a Cerritos, a Colinas, no hay ese punto. O sea, usted no puede llamar a cualquier hora, a cualquier persona. Esos puntos y esas referencias de Wi-Fi hacían que hubiera esa conectividad por lo menos por WhatsApp. Por WhatsApp, por WhatsApp, por Signal, por alguna de esas aplicaciones. Y desafortunadamente con este proceso que cerraron ya, eso estaba desde agosto y precisamente ya más o menos un mes sin funcionar y es lo que está pasando. La gente está incomunicada, no solamente con su familia, con la gente del exterior, sino también estos jóvenes que están estudiando, pues desafortunadamente no han tenido el proceso de seguir estudiando por medio de guías o por medio de las tareas que les dejan en Internet. Claro, para poder resolver todos los trabajos que le dejaban difícil. Gracias.